Cuando acababan las plazas, fue en vacaciones de invierno, un lindo semana largo, también para el año nuevo, 45 minutos, y a recta el trayecto. Pues a mi voz planero, viajó los de febrero, los artistas salientes, en sus soles amantes, los que se ahogaban, según crean en la playa. Tanto valor en el corazón, no nos podría haber salido mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!